Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Oriflame Lizate y en el vídeo de hoy os traigo el vídeo catálogo número 11, la presentación de nuestro catálogo 11 de Oriflame, que bueno es un catálogo de verano, lo tenemos vigente desde el día 1 de agosto hasta el próximo día 20, la fecha que tenemos para trabajar este catálogo y como siempre os vengo a explicar las promociones, ofertas, novedades y demás para que os tengáis unos mayores beneficios y rendimientos en este catálogo, así que vamos a comenzar. Lo primero que os voy a enseñar, bueno tengo aquí un pequeño guión, sabéis que seguimos con la campaña de inscripción de nuevos clientes VIPs en el tiempo de verano del catálogo 9 al 12 y sabéis que tenemos unos regalitos dependiendo del número de amigos o amigas que invitemos a formar parte de Oriflame. Bueno ya sabéis que esto lo he ido explicando en todos los vídeos desde el catálogo 9, pero pues invitando a dos clientes VIPs o clientes VIPs que hagan un pedido superior a 90 os tenemos de regalo estos auriculares, luego si hacemos 5 pues tenemos este set de regalo más los auriculares, si hacemos 15 esto y si hacemos 25 este. Vale, bueno esto lo tenéis todos los clientes VIPs nos lo mandan dentro del sobre este con todas las ofertas y ahí pues quien tenga alguna duda le puede echar un vistacito. Luego también voy a incorporar a esta serie de vídeos el folleto de bienvenida de nuevos clientes VIPs para personas que acabéis de entrar en Oriflame y vuestras asesoras os hayan pasado este vídeo para que sepáis un poquito acerca del catálogo. Pues ya sabéis que los nuevos clientes VIPs suelen recibir con su catálogo este folleto y que obtenéis para comprar este lote personalizado por solamente 15€ un producto de cada categoría, está muy muy bien y bueno también es opcional este maletín que vale 5€ que es estupendo también, lo podéis comprar si queréis. Y comprando este lote no pagamos gastos de inscripción, vale, así que este lote es casi obligado para todas las personas que entran a Oriflame porque la verdad que está súper bien, está valorado en más de 50€ y este folleto es un folleto muy importante para todas las personas que entran en el catálogo como nueva, vale, eso por ahí. Luego también sabéis que durante el verano estamos teniendo una serie de beneficios por niveles de venta, así que bueno, os voy a pasar a explicar cuáles son los beneficios por niveles de venta de este catálogo 11. Si conseguimos hacer 25€ VIPs, lo primero que vamos a poder comprar es este aceite multiuso de la línea Suez de SESPA por solamente 1€ que está súper bien, cuando lo tenga voy a hacer un vídeo explicativo acerca de este aceite multiuso porque la verdad que es fantástico. Por solamente 1€. Si hacemos nivel 90VP podemos conseguir, además de este aceite multiuso, por otro euro podemos conseguir el contorno de ojos de la línea Royal Velvet con infusión de iris negro que es una línea muy buena para pieles maduras por solamente otro euro, o sea que podríamos conseguir los dos si hacemos nivel 90. Y si conseguimos 200€ VIPs podemos conseguir, bueno lo enseño así y es mucho mejor, podemos conseguir este lote que por solamente 3€ que incluye el aceite multiuso, el contorno de ojo y un fluido antimanchas de factor 45 de la línea BioCleaning. Así que está muy muy bien, por solamente 3€ pues conseguimos este lote que si llegamos a 200€ que está pues valorado en unos, yo calculo con unos 50-60€. ¿De acuerdo? Y bueno, si hacemos pues por debajo de los 200€ podemos conseguir estos dos productos que están muy muy bien. Así que eso que lo tengáis en cuenta a la hora de pasar vuestros pedidos, que no se olvide incluir el código del producto que os corresponde. ¿De acuerdo? Más cositas. También tenemos promociones 3x2 como en todos los catálogos. Tenemos en esta ocasión un 3x2, aquí pone que pidiendo 3 unidades solamente vamos a pagar 2, o sea que lo suyo es que consigáis vender 2 unidades de estos productos para que podáis pedir 3 y la tercera unidad os la manden para vosotros gratis. O también vender 3 y al pedir 2, 1 unidad pues conseguimos la ganancia inmediata del producto. Entonces en esta ocasión la crema de día ligera de Ecolagen, que sabéis que es una crema para personas con pieles grasas, mucho más ligera. Y este Eau de Toilette que se llama Boyard, que está muy bien también, también tenemos el 3x2. ¿De acuerdo? Así que tenéis los dos productos que podemos conseguir 3x2 en este catálogo. Luego también tenemos una promoción que se ha ido comunicando a través de email, también está en la página web y también os la comento yo, que en este catálogo tenemos gastos de envío gratuitos a correo si vuestros pedidos superan los 25€ VP. O sea que todas las personas que no lleguen al nivel 90, que es el nivel en el que los gastos de envío son gratuitos para todos y para todas, y hagan 25€ VP en adelante, pueden elegir su envío a la oficina de correo más cercana de su domicilio y nos pagan gastos de envío. Esto lo iré recordando durante el catálogo por si hay alguna persona que se despiste, que esté atenta, porque los gastos de envío sean totalmente gratuitos en cualquier oficina que tengamos cerca de casa de correo, pues la verdad que es un beneficio porque ese dinero nos lo ahorramos. Entonces me parece muy buena promoción, así que os recuerdo, si hacéis 25€ VP en adelante, tenéis gastos de envío gratuitos a correo. Y si conseguís vuestro nivel 90, igualmente pues tenéis gastos de envío gratuitos, ¿vale? Esto es como siempre. Esto es más que nada para personas que tengan pedidos muy pequeños o que sean consumidoras, entonces pues hacen pedidos que no son muy grandes, no suelen llegar a 90€ VP, se quedan en menos, entonces pues los incentivamos con esto. 25€ VP, que corresponden a unos 36€ de catálogo, gastos de envío gratuitos a nuestra oficina de correo, ¿vale? Eso estupendo. Bueno, también tenemos otra promoción que viene en este mismo folleto, que es la de los cuchillos de cocina. Esta promoción, bueno, viene en un set de 4 cuchillos más unas tijeras de cocina de Russell Hobbs, ahí lo tenéis. ¿Y quién puede ganar este set de cuchillos y tijeras? Bueno, durante los catálogos 9 al 12 hay que realizar dos pedidos de 200€ VP. De igual que sean seguidos, simplemente de la campaña 9 al 12, dos pedidos de 200€ VP. Entonces os mandarán automáticamente de regalo el set de cuchillos y de la tijera, ¿de acuerdo? Más cositas. Bueno, ahora ya vamos a comenzar con las promociones y las novedades del catálogo 11. Bueno, como siempre digo, además de todas las ofertas y todas las novedades que yo resumo, porque obviamente nuestro catálogo son bastante amplios, esto es como lo más importante. Luego vosotras y vosotros, pues lo que siempre yo os comento, tenéis que coger el catálogo, visualizar un poco, estar pendiente también a mi página de Facebook, que yo la dejo por aquí abajo, porque yo ahí voy subiendo todas las promociones, los mejores productos, para que así sepáis enfocar un poco a vuestros clientes y siempre recomendar algún producto en concreto que esté de promoción para que, tanto por precio como por calidad, vuestros clientes puedan y deban de compraroslo. Entonces, como siempre digo, yo aquí explico así como 5 cositas lo más importante, pero luego os saco de vosotros que, bueno, repaséis el catálogo, veáis las ofertas, porque también dentro hay ofertas estupendas que yo aquí en el vídeo no comento, porque si no sería un vídeo larguísimo y que os conviene muchísimo a la hora de asesorar y vender los productos. Entonces, voy a empezar con los nuevos lanzamientos del catálogo. Tenemos bastante, bueno, hay bastantes, hay algunos productos de lanzamiento, yo os voy a enseñar algunos de ellos, tres de ellos, y lo primero que os voy a enseñar son estas toallitas. Son toallitas faciales matificantes de la línea Oxygen Boost, y estas toallitas son como unos papelitos muy finitos que se aplican sobre las zonas grasas del rostro, las dejamos, las presionamos unos, las dejamos presionadas unos segundos y luego retiramos. Entonces, para las personas con pieles muy, muy grasas, que a lo largo de la mañana, a lo largo del día van acumulando zonas grasas en el rostro y que se les quedan esos brillos que son muy antiestéticos, estas toallitas son perfectas, porque se ponen, ya digo, se presionan en el rostro unos segundos, se retiran y desaparece por completo la grasa. Son como toallitas absorbegrasa. Entonces, pues están muy bien, ¿vale? Las tenéis como oferta de lanzamiento, vienen a 4,95€, y para las personas que conozcáis con este tipo de problemas, podéis recomendarlas porque están muy, muy bien. ¿Qué más productos? Bueno, como ya también os he comentado de la promoción 3x2, tenemos una nueva eau de toalette, que como siempre, casi en todas las novedades, suele venir para que se frote y se desprenda el aroma. En concreto, este eau de toalette lleva flor de guaraná, lleva hazmín y hazmín clit, ¿de acuerdo? Bueno, de todas formas, las clientas lo pueden probar ahí, y recordad que tenemos un 3x2. Otro producto de novedad, es un producto que me ha llamado a mí mucho la atención, y que la verdad es que yo lo había visto en varios establecimientos, y tenía ganas de que Oriflame sacara algo por el estilo, es un desodorante en formato crema de la línea Activel. Este en concreto, bueno, lo que pone que es un desodorante en crema que proporciona 3 veces más de hidratación en la zona de las silas, y que además conseguimos que las silas queden mucho más suaves después de su aplicación. Está dermatológicamente testado, no lleva alcohol, que hay mucha gente que me pregunta si nuestros desodorantes llevan alcohol, pues este en concreto no lleva alcohol, no deja tampoco manchas blancas, y tiene protección de 24 horas. Así que aquí lo tenéis, tiene de cantidad 50 mililitros, y también pone que lleva a la antoína hidratante. Así que es otro producto que podéis recomendar con total tranquilidad, sobre todo por la tranquilidad que nos da saber que es un producto con todas estas características, ¿verdad? Dermatológicamente testado, sin alcohol y demás. También para esas clientas o clientes que os piden productos desodorantes sin alcohol, ya sabéis que aquí tenéis el producto perfecto. Así que otro producto de novedad. Vamos a ver, ¿qué más productos de novedad? Bueno, pues de novedad para explicaros, así enseñaros, me queda solamente uno, y es esta limpiadora dos en uno, de rosa mosqueta. Es una limpiadora para piel seca, ¿de acuerdo? Sirve para limpiar y desmaquillar, y para nutrir e hidratar la piel. Esta limpiadora, al ser una limpiadora cremosa, la forma de aplicación que debemos usar es poniéndola en un disco de algodón y pasándola por movimientos circulares suaves por todo el rostro, ¿de acuerdo? No es como las limpiadoras al agua. Esta tiene una forma de aplicación, pues diferente, al ser en crema, ¿de acuerdo? Y la tenemos aquí de rosa mosqueta para las personas de piel seca y piel que le falte hidratación y nutrición. Esta limpiadora es perfecta, ya que limpia, desmaquilla, y además nutre e hidrata la piel, y además la suaviza, que también es muy importante. Y ahora os voy a enseñar una serie de ofertas especiales que tenemos en catálogo, que están muy, muy bien. Tenemos todos nuestros tratamientos de cuidado facial al 50% de descuento, que la mayoría de las personas de mi red de venta son especialistas en vender productos de cuidado facial, líneas de tratamiento, que como siempre digo, son las que en realidad nos dejan a nosotros que ganemos más, porque las personas se fidelizan rápidamente a nuestras líneas de tratamiento y no pueden dejar de vivir sin ellas. Entonces, pues, es una forma de fidelizar a nuestros clientes con nuestras líneas de tratamiento facial. Entonces, en estas ocasiones tenemos todas al 50%, bueno, la mayoría del 50%, y os voy a explicar porque además tenemos, vienen especificados en el catálogo los pasos a seguir para tener una correcta higiene facial. Entonces, viene el paso 1, el paso 2 y demás. Y todo así como por orden. Entonces, el primer paso que hay que seguir para una limpieza correcta de la piel y un cuidado correcto es limpiar. Entonces, nos vienen aquí las limpiadoras, tanto de aloe vera como de Royal Velvet, Ecolagen y Tain Reversing, al 50%. Luego tenemos los tónicos, porque el segundo paso debe ser tonificar la piel, mañana y noche. Igual, pues, tenemos el de aloe vera, el de Ecolagen, Tain Reversing y el de Optimal, para piel normal, mixta. Luego tenemos también cremas de día. Vienen una estupenda selección de cremas de día. Tenemos esta para personas con problemas de mancha, las de Royal Velvet, que esta es la edición del 45 aniversario, pero lo que es la crema es la misma. Tain Reversing y Diamant Cellular, vienen todas al 50% de descuento. Lo más importante es que en cada producto nos viene especificado para qué tipo de piel es y cuál es su recomendación. Y luego, aquí en esta zona, nos explica para qué sirven las cremas de día y cómo debemos utilizarlas, que eso también es muy importante a la hora de asesorar sobre un producto para su posterior venta. Y, bueno, también vienen todas las cremas de noche. Tenemos BioClinic, Tain Reversing y Ecolagen y el Serum Restaurador de Noche de la línea de Diamant, que es estupendo. Tiene un montón de fans este serum y también viene con un precio bastante bien. Tenemos también los contornos de ojos, ¿de acuerdo? Tenemos tanto el de Collagen como Tain Reversing, Diamant Cellular y para personas que no quieran gastarse ese dinero excesivo en un contorno, pues tenemos, por ejemplo, este de Aloe Vera, de estas líneas, que sale por 6 euros con 50, está bastante bien, este de aquí. Y ya por último, lo que viene dentro de las líneas de cuidado facial al 50% de descuento son nuestros serums de la línea Tain Reversing, Ecolagen y el Elixir Facial Rejuvenecedor de Royal Velvet. Lo dejo por aquí. Y, bueno, en la contraportada, como siempre, una súper oferta del catálogo. En esta ocasión, la crema para talones agrietados por 3,95 al 60% de descuento. Podemos comprar también la lima compañera para pies por solamente 1,50€. La tenéis aquí. Y la verdad que está bastante bien. Es una crema que es muy buena y que también tiene muchos adeptos a esta crema. Así que podéis recomendarla con total tranquilidad porque además da muy buenos resultados. Así que nada, chicos y chicas. Este ha sido el video resumen del catálogo 11 de Oriplain que tenemos hasta el 20 de agosto. Como ya sabéis, en verano podéis recibir vuestros paquetes en cualquier lugar de España que eso está también bastante bien porque tengo unas asesoras que se van de vacaciones y llevan su catálogo. Y allí, bueno, pues pueden enseñarlo a amigas y conocidas y demás y pueden recibir allí sus paquetes. Cualquier persona que tenga alguna duda pues me podéis contactar por todas las redes sociales y correo electrónico que lo dejo en la caja de información. Así que nada, chicos y chicas. Espero que tengáis un feliz catálogo que disfrutéis dentro de lo que podáis pues de las vacaciones del mes de agosto que también es para relajarse y estar un poquito más relajado y disfrutar un poquito más del verano. Así que nada, os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!